Y esos son 10 dramas que te harán comenzar a amar las series coreanas. Posiblemente la mayoría hemos estado en esta posición, muchos a nuestro alrededor. Pueden pensar que los dramas son solo clichés románticos y ser emoción, pero si quieres demostrarles lo contrario entonces debes recomendarles la producción correcta, que le dejen ver lo geniales que son cada una de ellas. Es cierto que la mayoría de los K-dramas tienen una línea narrativa en el amor, y bueno, varios de ellos tienen algunos de otro cliché, pero una vez que les das la oportunidad y comienzas a verlas sin prejuicios, seguramente robarán tu corazón. Y lo mejor de todo es que hay muchos tipos de dramas con temáticas diversas y que te permiten encontrar la indicada para aquel que se inician estos. A continuación estos son 10 dramas coreanos para que una persona se enamore del entretenimiento de dicho país. Compártelo este video a tus amigos para que se hagan fans de los dramas coreanos, es decir, doramaníacos. Algunas son muy recientes y otras no tanto, ya que tienen bastante desde que se estrenaron. 1. Descendentes del Sol. Ese drama tiene mucha acción y también romance. Reúne lo mejor de un drama médico con una de las Fuerzas Armadas y aquí te contamos por qué. Yu Shinjin y Xiaodayong forman parte de un equipo especial del ejército mientras están en un descanso y se divierten en Seúl, y atrapan a un ladrón que va a dar al hospital. Es ahí donde Shinjin conoce a una doctora que roba su atención y comienzan a salir, pero su relación termina velozmente debido a que no logran entenderse el uno al otro. Ellos no lo saben todavía, pero el destino se encargará de reunirlos una vez más en un lugar muy alejado de su país y será entonces que podrán darle una verdadera oportunidad al amor. 2. True Beauty. Si buscas una serie juvenil y romántica, entonces esta es la ideal. Incluye momentos divertidos, algunos cursis y hasta lecciones de amor propio muy valiosos. Cuenta la historia de una chica que no cumple con los estereotipos de belleza y no tiene confianza en su apariencia, pero todo cambia cuando descubre el arte del maquillaje. Muy pronto se encontrará dentro de un triángulo amoroso entre los dos antiguos amigos, pero además aprenderá que su valor no está en la manera en la que se ve. 3. Romance is bonus book. Este drama será ideal si buscas una historia un poco más madura, con romance y además un vistazo de las dificultades de la vida adulta. Danji y Eunho han sido amigos desde que eran estudiantes, apenas de que hay una diferencia de edad significativa entre ellos. Él está enamorada de una chica, pero sabiendo que sus sentimientos no son correspondidos, decide no confesar su amor y la ve casarse con alguien más. Años después del matrimonio de Danji, terminó de una terrible manera y ahora ella quiere reincorporarse en la vida laboral. Solo que nadie quiere controlarla y decide mentir sobre su currículum para conseguir un empleo. 4. Vicenzo. Protagonizado por Son Jong-ki y Jung Jo-bin. Si buscas una historia con mucha acción y emoción, pero solo con una pequeña dosis de romance, Vicenzo es para ti. Cuenta la historia de un chico que fue adoptado en Corea y se mudó con su nueva familia a Italia. Ahí estudió y más tarde comenzó a trabajar como consigliere de la mafia. Cuando su vida está en peligro, decide volver a Corea del Sur y recuperar una fortuna que escondió desde hace tiempo. Pero al conocer a un grupo de vecinos y verse involucrado en el problema que enfrentan con una gran compañía, decide quedarse un tiempo. 5. Who are you, school? 2015. Otra historia escolar que a muchos fans nos gusta, trata de dos gemelas que se separan cuando una de ellas fue adoptada, mientras que la otra continuó viviendo en el albergue donde sus caminos tomaron rumbos distintos. Ahora ellas tienen vidas totalmente distintas, ya ha crecido rodeada de cariño y otra ha sido víctima del bullying por parte de sus compañeras. Un accidente hará que una de ellas desaparezca, mientras que la otra pierde la memoria. Esto dará paso a nuevas amistades, romance y también comenzarán con una valiosa lección para aquellos que molestan a sus compañeros. 6. Moon Lovers Scarlet Hair Rio En caso de que lo que busques sea los dramas de temática histórica, creemos que este sería el mejor, ya que tiene escenarios y vestuarios increíbles. Una historia de amor, algunas escenas divertidas y una dosis de sufrimiento que están presentes en muchas de las series de este estilo. Nos cuenta la historia de una chica de la época actual que por accidente cae en un lago y cuando por fin logra salir de él, se encuentra en la era gorio. Ahí conoce a todos los príncipes y adapta el nombre de Hasu. Aunque establece una buena amistad con la mayoría de ellos, su posición sigue siendo más baja y podría meterse en problemas por intervenir en sus vidas. 7. Pinocho La historia comienza con una familia que luego de un accidente es atacada por los medios. Eso lleva a la mamá a quitarse la vida y su hijo menor solo en un lugar desconocido. Por fortuna, un hombre de edad avanzada lo adopta como si fuera su propio hijo y comienza a vivir como si fuera tío de In-A. Una chica que tiene un extraño síndrome que le causa hipo cada vez que intenta mentir. Ella sueña con convertirse en reportera y aunque él no tiene una meta para su vida, decide seguir sus pasos para ayudarla. ¿Logrará triunfar en los medios de comunicación? 8. Strong Woman Do Bong Joong Bong Joong es una chica de apariencia pequeña y adorable, pero las mujeres en su familia han heredado por generaciones una fuerza sorprendente. Ella trata de ocultarlo y no usa su poder a menos que sea necesario, pero un día es descubierta por el CEO de una compañía de videojuegos que la ve luchando. Él decide contratarla como un guardaespaldas y aunque ella no está del todo convencida, acepta con la esperanza de abrirse paso en la empresa. 9. The Penthouse Si lo que buscas es una historia con mucho, mucho drama, entonces tenemos la opción ideal para ti, pero además cuenta con varias temporadas que te permiten conocer muy bien a sus personajes. The Penthouse nos lleva a conocer a las personas que habitan en un lujoso edificio de 100 pisos. Solo los más ricos pueden acceder a ellos, pero también se trata de personas con vidas que nunca hubiéramos imaginado. La ambición, el odio y la venganza se hacen presentes, convirtiendo a varios de los habitantes en enemigos que no dudarán en actuar para conseguir lo que quieren. 10. Voice Over Flowers Bueno, siento que este no lo deberían incluir ya porque es bastante mainstream y ya todos lo conocen, pero bueno, siempre es uno bastante interesante. Vayamos por partes. Este drama tiene ya bastantes años desde su emisión, así que podría parecer un poco extraño para quienes lo ven por primera vez. Es cierto que tiene un gran número de clichés, pero admitamos que este es el gancho más poderoso para atrapar a nuevos fans en los K-dramas. Voice Over Flowers fue para mucho su primer drama y el comienzo del amor por estas series. Cuenta la historia de una chica de una familia pobre que trabaja en una lavandería y por cosas del destino ella se convierte en un tema que es propiedad de su familia. Por cosas del destino ella se convierte en un tema hablado en todo el país y recibe la oferta de estudiar en un colegio de élite donde un grupo de estudiantes conocidos como los F4, que son estudiantes que provienen de familias poderosas y por ello hacen lo que quieren en la escuela. Al menos así es todo hasta que Yandy aparece. De cómo. ¡Gracias!